Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de SEMBRAS. El segundo episodio en esta ocasión va a ser sobre cirugía SEO y con ello tenemos... Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo... Tenía la otra pantalla. Cosas que pasan. Siempre se me olvida quitar el sonido, pero normalmente tengo los auriculares. Bueno, lo que decía, que hoy en esta ocasión vamos tener a Nacir Turrado antes de presentarlo. Muchas gracias a todas las personas que nos han enviado su propuesta. Nacir las estuvo analizando y al final ha elegido tres que me acaba de comentar que las ha publicado en Twitter. Bueno, Nacir es consultor SEO freelance con base en Barcelona. Su trabajo consiste en incrementar el tráfico orgánico de grandes portales nacionales e internacionales. También colabora en el crecimiento de startups y ahora colabora con los webinars de SEMBRAS. Bueno, para los que no sabéis, es la primera vez que estáis en la cirugía SEO y Nacir va a coger unos sitios web y nos va a enseñar los errores más graves y los aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar una auditoría SEO y tener una página web saludable a los ojos de Google. Así que no, sin más dilación, Nacir, puedes empezar. Recuerdo que todas las preguntas las haremos al final. La podéis ir haciendo en YouTube o en el Twitter con el hashtag de RAS en vivo. Nada más. Nacir, Nacir, tú y yo. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Antes os quiero enseñar mis oficinas de hoy. Hoy me toca estar en cliente. Aquí os quiero dar un poco de envidia, de postureo. Son muy chulas, la verdad, estas office. Hoy tenía que currar aquí y me he escapado un momentillo para hacer esto. Vale, os comento. Me he decidido esta mañana por tres webs. Les he dedicado, me gustaría haber dedicado más, la verdad. Pero estoy ya, digo, estoy en cliente y no podía dedicarle mucho más tiempo. He revisado más o menos, he llevado casi una hora por sitio. En este caso he escogido una web de camisetas ecológicas. La he escogido porque me ha hecho gracia. Me gustaba el concepto y todo lo que sea ayudar al planeta, pues bienvenido sea. Yo intento devolveros el favor por lo que estáis haciendo. Luego también he cogido una empresa de Canarias que se llama Cosei Cosmetics. ¿Y lo he cogido por qué? Porque me he entrado a la página sobre la autora en este caso, la emprendedora, la jefaza. Y me ha gustado la historia que ha contado, cómo empezó, cómo emprendió y cómo acabó desarrollando un producto que ha sido premiado. Incluso ella ha recibido un par de premios. Así que enhorabuena a todo lo que sea luchar por levantar este país. Lo agradezco y por eso también me ha hecho gracia auditarla. Luego, por último, pues por mi lado, por mi lado friki, me he sentido identificado con una web de productos frikis. ¿Vale? Y esta simplemente la he auditado porque me ha hecho gracia. Y ya está. Me sentí identificado con ella. ¿Vale? Así que bueno, ha sido... A ver qué podemos sacar en una horita. Os voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Antes de nada, quiero decir que no únicamente he revisado la web desde el punto de vista SEO, porque muchos de los problemas de SEO son porque o el concepto no se entiende o porque la página no está del todo bien hecha, en este caso, para los usuarios. Es decir, a mí también me gusta darle un poco al SEO esa otra capa. ¿Vale? Esa parte de conversión. Y creo que también la parte de conversión le va a ayudar a estos emprendedores a sacar adelante su producto. Tampoco le he dado mucha caña al SEO, aunque bueno, algunas cosas he sacado, porque tener en cuenta que una auditoría a un sitio web a mí me suele costar entre 50 y 100 horas a analizar. Le analizo muchísimas cosas. Puedo estar tranquilamente un mes con cada web. Os digo que aquí he sacado lo que he podido hacer en nada, en una horita por portal, ayudándome con herramientas como Sennrash y cuatro cositas que he podido sacar. Así que vamos a empezar primero con Sirem Wild, que es esa tienda de camisetas ecológicas. ¿Vale? Ahí vamos para arriba. Vale. Entonces me he hecho un pequeño guión para que podamos ir siguiendo todos. También para que no me pierda yo, porque lo acabo de hacer y he visto bastantes cosas. ¿Vale? Una de las primeras cosas que he visto en Sirem Wild es que, bueno, es una web con muy pocas URL, ¿vale? Pero siendo una web con muy pocas URL, llega a generar tropecientas mil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque genera un montón de, bueno, gracias a los parámetros, pues se combinan un montón de URL entre ellas. Me he dado cuenta de que la cosa no iba bien. Cuando he pasado, en este caso, Screaming Frog, he visto que llevaba un 7% del crawl y que llevaba 2.500 URLs ya crawleadas y faltaban todavía 32.000. O sea, una maldita locura. Y creciendo, ¿no? Esto es típico de sitios así que, pues, que no tienen muy controlados el tema de los parámetros. Ya os digo que es una web que no tiene más. O sea, a lo mejor tiene 300 páginas. Lo estoy haciendo así un poco de cabeza, ¿no? Pero para que veáis lo que puede llegar a ocurrir cuando hacemos este tipo de cosas, ¿vale? Cuando permitimos los parámetros, ¿vale? Que es cierto que en algunos los tiene puesto con canonicals, pero eso es un parche. Al final Google puede ver esa URL. Otra cosa que podríamos hacer es, pues, es meterle un nofollow a esos parámetros, ¿no? Pero, bueno, esa URL sigue existiendo. Entonces, para que os hagáis una idea, únicamente en la URL de tienda Siren Wild, ¿vale? En esta de aquí, si metemos los filtros de talla, ¿vale? Que son 4, más los de color, que son 13, más los de precio, que son 4, más las ordenaciones, que son 5. Si hacemos el cálculo, que esto lo podéis hacer en Excel, con la función que hace la combinatoria, ¿vale? Salen 14.000 URLs únicamente de una URL. Pero es que aquí la fiesta no acaba aquí, porque esta URL, además, tiene... Se genera una URL por cada botón de Add to Wishlist y por cada botón de Add to Car. Y si pensáis que esto es poco, luego hay que multiplicarlo por 3, porque esto ocurre en 3 páginas, ¿vale? En la página 1, página 2 y página 3 de esta URL. Así que, veis que estas cosas hay que controlarlas y merece la pena, porque al final, tener estas soluciones a Google, pues tampoco le hace mucha gracia. ¿Vale? Va a perder mucho el tiempo. No quiero decir que si corregís esto, pues el impacto va a ser grande, ¿no? Quizá, pues a lo mejor creará mejor la web y tal, pero bueno, tampoco tiene ningún problema, porque es una web con pocas páginas y ya se ha creado todas, así que tampoco sin más. ¿Vale? Hay mucha moda de ofuscar y ofuscar cosas, porque sí. Pero bueno, yo creo que en este caso sí que perder el tiempo en esto, creo que sería interesante, aunque ya os digo que el impacto no sería lo esperado en este caso. Luego he visto que también, esto lo he visto pasando Semrush, ¿vale? Que me decía que tenía URLs duplicadas. Me he ido a ver cuáles eran, ¿vale? Y entre ellas he encontrado, pues, las URLs de tag. Aquí tienen un blog donde cada artículo lo etiquetan con un montón de tags. ¿Vale? Podéis ver que la meto en un montón de tags. Esto es común en todos los blogs. Yo creo que habría que hacer un curso de tagging, más que curso de SEO. ¿Cómo taggear un artículo? ¿Vale? Podéis ver que todos son tags accesibles. Y en este caso, estas dos páginas son idénticas con un único artículo, ¿vale? Aquí una solución, pues, directamente unificar primero los tags con sentido. No etiquetar un artículo con más de uno o dos tags. No tiene mucho sentido, la verdad, aparte de la categoría. Y en este caso, no quiero que tenga sentido luchar por Fashion Week. Es imposible, ¿vale? Con un blog como este. Así que no index follow a todo esto y fuera. ¿Vale? Luego, esto es un error común que también cometen muchas webs y muchas tiendas en general, ¿vale? Que es un sitio con muy poco surtido. Pero lo pongo para que veáis a nivel general, ¿vale? Se están mostrando, nada, muy pocos productos en 16 resultados en una paginación. En este caso, yo no les recomendaría que mostraran más porque la web es bastante lenta, ¿no? Pero si conseguís arreglar el performance, oye, mostrar entre 40 y 60 resultados por página no es ninguna locura. Si la web carga lenta, si le metéis su lazy load y todas estas cosas, se solucionaría. ¿Y qué te evitas con eso? Pues que se multiplique por, no por tres, sino multiplicar por tres más por todos los filtros, las URLs que te vas a ahorrar. Y no solamente eso, sino que tendremos una home, ¿vale? Verdad, una home de una categoría mucho más rica, ¿vale? Con más contenido. Y esto es un quick win. En general, en cualquier e-commerce, mostrar el máximo de productos que podáis para cargaros paginaciones es lo mejor que podéis hacer. ¿Vale? Aparte que a la gente le gusta bastante scrollear, ¿vale? Sobre todo en móvil. ¿Qué más cositas? ¿Hemos detectado Semrush el pasar la auditoría del sitio? ¿Vale? Pues que tiene un montón de URLs con las etiquetas de título duplicadas. Esto, a ver, no es un problema si son URLs de paginaciones, si son URLs de páginas, así que es normal que las tengan duplicadas. Lo único que te crean ruido a la hora de analizar, ¿vale? Pero no ocurre nada por tener esas etiquetas duplicadas. El problema que tiene Sitingwheel es que las tiene en productos en categorías principales. En este caso, la categoría de camisetas de hombre, pues este es su título, ¿vale? Y su descripción también es idéntica para todos. Aquí habría que haber hecho un keyword research y utilizar, pues yo qué sé, o describir directamente la página, ¿no? Pues camisetas de hombre ecológicas y fuera, sin complicarse más la vida. Al final, el título tiene que decir lo que pone el contenido más allá del volumen que tenga las keywords, del volumen de búsquedas que tenga una keyword, ¿vale? También hay mucha gente obsesa con eso. Luego, la página es muy lenta y no solo me he dado cuenta navegando, sino que también lo he visto con SEMrush. Podéis ver aquí cómo prácticamente todas las páginas detectadas le ha costado a SEMrush rastrearlas y no solamente eso, sino que no ha podido rastrear unas 1.800 páginas por lentitud. Sobre todo las que petardean son cuando empiezas a meterle filtros y cosas así. Es un horror de página, ¿vale? No sé si tienen el dominio, perdón, el host en 1&1, pero bueno, creo que he visto así por encima que era un WooCommerce. Los WooCommerce no es que vayan mal, para un sitio como el suyo que no tiene muchos productos, pues para salirte el paso va bastante bien. El problema es que si no se optimiza bien y si no se utiliza bien la base de datos y si no se utiliza un servidor con condiciones, pues eso no va a tirar, ¿vale? El servidor es una cosa a lo que merece la pena invertir. Luego veremos la importancia de la velocidad de carga con un ejemplo que he puesto aquí de Cosei, ¿vale? Luego lo veremos. Ya no solo para el usuario, sino también para el SEO. ¿Qué más cositas? Pues SEMrush me ha dicho que hay unas 181 páginas que tienen problemas de contenido duplicado. En este caso, bueno, he visto que la mayoría son categorías y tags, es decir, categorizan también los productos por tags. Ahí generan un montón de tags distintos. Podéis ver aquí un tag que es diseño naturaleza, que serán estas camisetas, pero el tag camisetas de animales, pues también aparece prácticamente las mismas camisetas. Ya que tienen categorías, utilizar tags sin controlar y con tan poco producto no es aconsejable, ¿vale? Así que, a ver, habría que analizar tráfico también, ¿no? De estas URLs, pero seguramente con un no index o luego estas URLs, listo. Una cosa que me ha hecho aquí, me ha hecho mucha gracia esto, y es que las descripciones de productos son un poco raras. ¿Qué quiero decir? Que una camiseta de setas, observad el texto, ¿no? Comestibles del bosque en este caso, que son la trompeta de la muerte. Y te cuenta la historieta de que a ellos les gusta ir al bosque. No solamente eso, sino que en vez de indicaciones de la camiseta, de cómo se ha hecho, ¿no? Porque al final de este rollo ecológico, pues tiene sentido explicar el cómo has llegado a ese diseño, el porqué, cómo se ha inspirado del diseñador. Al final algo que justifique el precio, ¿no? De las camisetas. Pero explicar cómo salir a recoger setas al bosque, pues me parece un poco extraño. La verdad es un poco raro. Digamos que si tú buscas una camiseta de seta, lo último que va a entender Google de que esta página habla de camisetas. Ahora vamos a ver otra camiseta que es la de Picapinos, que es este pajarraco de aquí. La descripción de la camiseta es la siguiente. Es un poema y luego un texto brutal sobre los gorriones estos o los Picapinos que hay aquí. Es curioso. Además, esta descripción la repiten entre todas las páginas del portal. Tampoco pasa nada por tener descripciones de producto duplicadas, pero imagínate que fuera relevante. O sea, pues a Google tendría dificultades para colocar una u otra, ¿vale? Pero tampoco más allá de eso, no hay que obsesionarse más allá de hacer una descripción relevante y que justifique el precio y sobre todo que justifique el producto y la propuesta de valor. Que me cuentes un poema no me va a hacer, en este caso, comprar este producto, ¿vale? Si queréis ver qué es lo que entiende Google de estas camisetas, podemos utilizar directamente la tool de Google, ¿vale? Vamos a entrar en una camiseta cualquiera para hacer el ejercicio. Vamos a entrar en la de las trompetas. Vamos a coger el texto, ¿vale? Y lo vamos a pegar en la API de análisis semántico de Google, ¿vale? Vamos a ver las entidades. ¿Vale? Aquí nos está ordenando por orden la relevancia de cada una de las entidades que ha detectado, ¿no? Pues detecta las que son setas, que son setas comestibles. Sí, muy bien. Se detecta el work of art, pues supongo que será, o el artista el que ha hecho esto, o el tipo de, no sé, tengo ni idea de lo que quiere decir esto. Podéis ver que, bueno, han hecho un buen trabajo en explicar la seta, ¿vale? Hasta el punto que no lo confunde con la trompeta de la muerte, no la confunde con una trompeta musical, ¿no? Pero de esto no va la cosa. Tenéis también otro, más herramientas para detectar esto. Tenéis una herramienta que es muy chula, ¿vale? Que es esta de Google. Donde tú le pones una query, en este caso vamos a poner setas. Vamos a poner trompeta. Y aquí me está diciendo todas las entidades que Google detecta para la palabra trompeta. ¿Vale? Aquí me detecta trompeta trocata, que es un álbum de este tío. De más cosas. De las circus me detecta que trompeta también puede ser una película, ¿vale? También puede ser un libro. ¿Veis? Trompeta al final quiere decir muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, porque han hecho un buen trabajo definiendo la trompeta de la muerte. Hasta el punto que Google no se confunde con otro tipo de trompeta. Ni de ningún libro, ni de ninguna película. ¿Vale? Pero que esto es una camiseta de trompetas de la muerte o de setas, ¿vale? Que no se confunda. No os confundáis. Luego también, no confundéis a Google, perdón. Luego también tenéis T-Razor, que también tiene una demo. Aunque a mí me gusta trabajar con la API. ¿Vale? Os va a identificar que también la página va de trompetas de la muerte y no de camisetas. Luego otra cosa que es un apunte es simplemente el logo, pues yo no lo entendía. Y una de las cosas y los principios que tienen que tener los logos es que los logos se tienen que recordar y tienen que ser fácilmente reconocibles, ¿no? No estoy diciendo tampoco que cambiéis el Siren Wild ni el Siren, ¿no? Pero aquí yo leía Siren Wild, ¿no? No era capaz de entender esto. Sería interesante, pues, poner un logo que explicara la marca. Luego si queréis poner al lado la firma o alguna cosa así. Básicamente, pero para que un usuario que haya entrado aquí sea capaz de recordar. A mí me ha costado y he tenido que hacer un ejercicio de saber en qué sitio estaba entrando todo el rato y cuando tenía que buscar porque no me acordaba de cuál era la marca. Simplemente por un tema de recuerdo, ¿vale? Ya sabéis que también en SEO y las visitas repetidas, recurrentes, pues también impactan. ¿Vale? Luego, otra cosa que he hecho en falta, ¿vale? Acabando también a parte de SEO, es que la propuesta de valor del sitio solo se ve en la home. Es decir, yo solo sé que entro, estoy en una tienda de camisetas ecológicas, si entro desde la home. Si aterrizo en un producto, pues como si es una camiseta normal y corriente. Y a mí me gusta comprar cosas artesanas, cosas que tienen sentido, camisetas con significado. Entonces, si entrase aquí, pues pensaría que sería una camiseta sin más. Entonces, estaría interesante que cuando te aterrizo en una camiseta o en una categoría, se dijese que son camisetas ecológicas y que explicara un poco la propuesta de valor, no únicamente en la home. ¿Vale? Un tío como yo os compraría una camiseta si entendiera dónde ha aterrizado, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha compartido un enlace en Facebook. Pero si no, sin explicar el concepto, pues seguramente no me la compraría. ¿Vale? Y así tengo el armario de casa lleno de camisetas que luego no me pongo. Simplemente por intentar ayudar a artesanos. ¿Vale? Acabamos con Sidenwild. ¿Vale? Hemos visto un poco, nada, un poco de SEO, pero muy poquito. Sí, pero que son cosas que sí que tienen sentido, como pueden ser escribir unos textos con sentido. Otra cosa es que tú luego en el blog quieras escribir una guía de setas, de cómo recogerlas para gente que le guste ese rollo, pues que sabe comprando. Eso puede ser, pero yo no lo pondría directamente en el e-commerce, ¿no? Hemos visto que Google pierde el tiempo. O habría que ver los logs para comparar o no, pero seguramente hay muchos filtros que generan infinitas URLs. Y luego también hemos visto que hay bastante contenido duplicado. Unificando entonces con contenido duplicado o directamente eliminándolos, según el caso, habría que ver, ayudaría bastante a subir algunas posiciones. ¿Vale? Vamos al rincón del friki. ¿Vale? Lo primero que me ha llamado la atención del rincón del friki es que la categorización no está nada, nada, nada bien trabajada. ¿Vale? Vamos a entrar por aquí. Me ha costado buscar o encontrar productos. ¿Vale? Imaginaos que yo me quiero comprar un llavero. Pues no tengo la forma de comprar un llavero desde el menú, en este caso. La categorización está hecha únicamente por intereses, ¿vale? Pero no está hecha por tipo de producto, lo cual no tiene ningún sentido y además estamos perdiendo un potencial del tráfico brutal también. ¿Vale? Y luego también se podría incluso hacer un trabajo por personas, no únicamente por intereses o por tipo de producto, sino por, oye, a tipos de personas, a quién voy a regalar, a mi novio que es un friki, ¿vale? Pues cosas así. Os pongo dos ejemplos de gente que soluciona bien este tipo de intereses y de personas. Una de ellas es una de mis páginas preferidas friki, que es Ingeek. Podéis ver cómo se puede comprar por categoría, ¿vale? Por tipo de producto. Además con un big menú, porque además tiene tanto surtido que un big menú, en este caso, ayudaría también a generar enlaces a todas estas listadas de aquí, desde prácticamente todas las secciones de la web y aparte de encontrar a un usuario que encuentre cualquier producto. Luego tiene, pues la categorización que tiene hecha el friki, ¿vale? El enano friki. Es por interés. Además, gracias al big menú pueden meter muchos más intereses distintos. Está mucho más ordenado. Y luego tienen por personas, ¿vale? Para niños, para él, para padres, para más, para profesiones, estudiantes, regalos por debajo de X dinero, también puede ser interesante. Otra cosa es que teniendo tan poco producto, pues no se pueden generar tantas URLs, habría que llegar a ver, ¿no? Oye, pero las puedes llegar a generar y no indexarlas, que esa es otra, para que cualquier usuario pueda encontrar lo que busca. Otro ejemplo que lo hace muy bien. El regalador. Ahí, el regalador, joder. Aquí podéis ver que tiene el buscador de regalos por aficiones, personalidad, por edad, ¿vale? Luego tiene los departamentos. Es como tienen trabajados, es decir, puedes llegar a un regalo desde diferentes puntos de entrada, ¿vale? Y es una cosa que he echado en falta en el rincón del friki. Lo que sí que tiene el rincón del friki es que tienen los tipos de producto. Lo que ocurre es que los tienen en un filtro, ¿vale? Que no son accesibles. Es decir, tú puedes, una vez has entrado en Harry Potter, puedes luego escoger el tipo de producto. Pero estos tipos de productos no son accesibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que llaveros de Harry Potter, pues se busca bastante, lo suficiente como para poder generar una categoría y que se indexe. Es decir, quizás sería interesante hacer ciertos tipos de producto de este listado de aquí accesibles y generar URLs con Harry Potter llaveros. A lo mejor no tiene sentido si no tiene, por ejemplo, coronas, si tiene una o dos coronas de Harry Potter, pues quizás no hacer indexable esta, ¿no? Pero el resto sí, ¿vale? Así que lo que se recomienda es rehacer toda la arquitectura de la información basándose en Keyword Research y luego validarla con un tritest, ¿vale? Con un tritest nos aseguramos que cualquier persona sea capaz de encontrar cualquier tipo de producto. Yo he hecho la prueba y no he sido capaz de encontrar llaveos, ¿vale? A menos que haya entrado en una categoría antes. Y luego he comentado antes, luego en base a cantidad de stock, pues se puede llegar a indexar según combinaciones. Pues por ejemplo, artículos Harry Potter podría... Ah, por cierto, artículos Harry Potter o productos Harry Potter podría ser también un título más relevante para la sección y no únicamente Harry Potter. O sea, intentar o pensar que alguien se va a posicionar por Harry Potter con un e-commerce recién lanzado, pues es imposible, ¿vale? ¿Vale? Es decir, ¿cuál es la intención de Harry Potter? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Sí? Que tengo tazas, llaveros o artículos en este caso, ¿no? Aquí podéis ver cómo... A ver, ¿dónde estaba? Esto lo he hecho, por ejemplo, con HREF. Una de las cosas que me ha gustado de HREF es el análisis de palabras clave que podéis llegar a hacer. Como tazas Harry Potter, tiene 350 búsquedas. Taza Harry Potter creo que tenía 400 o 500, ¿no? O sea, pues que hace el sentido, ese interés más tipo de productos y que en llegar a indexarlo además cuando tiene producto. ¿Vale? Llaveros también tiene búsquedas. Además, también he visto que tienen, por ejemplo, incluso las diferentes casas de Harry Potter, ¿no? Como los Gryffindor o Slytherin, todos tienen también búsquedas, pues quizás serían interesantes. Son poquitas, pero si tienes surtido, aunque haya pocas búsquedas, pues al final es una demanda que si tú puedes cubrir, pues no ocurre nada. Aunque ya tenga poco volumen de búsquedas a indexarlo. Además, creo que es un sitio que puede dar de más de sí la categorización. He visto que la sección principal, que es SoFi Peli, tiene 770 artículos, ¿vale? Pero luego estamos viendo cómo Mario Bros, Naruto, Alien, pues no únicamente tienen 4 o 5 artículos. Oye, pues quizás no sería el interés, ¿no? No es lo que hay que atacar tanto en este portal a menos que tengas productos de este tipo, ¿no? Sí que he visto que de Harry Potter hay un cojón de cosas, ¿no? Pero de Naruto no hay nada, ¿no? Así que a ver, se podría... Es un sitio que trabajando en arquitectura y los filtros se podrían a ver, a generar bastante tráfico, la verdad. Esto lo he sacado de una forma muy sencilla. Me he ido a la página, ¿vale? He cogido una sección cualquiera y lo que he hecho ha sido botón derecho. Sobre el elemento de esto de aquí, donde pone mostrando tantos productos. Y lo que me he copiado ha sido el expath de esto. ¿Vale? Esto. Os hacéis un custom extraction de expath. Le dices que quieres extraer el texto. Y es una forma sencilla de saber cuántos productos tiene cualquier e-commerce, ¿no? También es un trabajo bastante interesante que puedes hacer para decidir qué indexar y qué no. A lo mejor si tienes la mitad del sitio sin stock o si tienes filtros sin stock, pues quizás esto comparando con un tráfico te puede ayudar a decidir si lo mejor es meter un canonical o no indexarlo o directamente tapar esa sección. Un ejercicio muy interesante que podéis llegar a hacer. Luego, otra cosa que he echado en falta y bueno, que esto también es en general a todos los e-commerce. Los productos que son caros o de decisiones más complejas, muerte a la vista en grid. Es una vista que no ofrece nada. Hay que mostrar las cosas en lista. Imaginaos, si estamos viendo réplicas de algún tipo de producto, he visto que tienen productos bastante caros, ¿no? Aquí he visto una cosa de 200 euros. Pues yo, esto, si fuera un friki de estas cosas, me gustaría saber un poco más. Lo que hay que intentar es que el usuario entre en una ficha de producto para comprar. Si le podéis dar toda la información desde el listado, esas son las fichas, en este caso, efectivas. Son capaces de convencer al usuario desde ese propio listado. De hecho, prácticamente la mayor parte del trabajo que hago deseo, aparte de todas las cosas que vais a ver o que hemos visto hasta ahora, es el trabajar bien los listados en este caso. Es decir, os tenéis que hacer la siguiente pregunta. O sea, cualquier persona que no tenga, digamos, no tenga ni idea del producto que va a adquirir, debería de ser capaz de adquirir ese producto sin ni siquiera entrar en la ficha del producto, ¿vale? Si con la información que hay, una persona que no adquiere ese producto, no es capaz de agregar ese producto al carrito, oye, pues cambia la página. Es decir, pone aquí guías, mete en el listado, añade información que sea la decisora, que las fotos se puedan ver directamente desde el listado. Cuando empecéis a trabajar en los listados de esta forma, vais a ver cómo el tráfico orgánico empieza a subir, pero como la espuma, ¿vale? Sin tantos trucos y sin tantas cosas, simplemente ofreciendo al usuario lo que está buscando, ¿vale? Otra cosita de este portal que he visto, que tiene estrellas por todos lados, pero todas las estrellas están vacías. Los productos que no tienen estrellas, pues mejor no ponerlas, ¿vale? Que el portal acaba de empezar, según he visto en su Twitter. Pero, ostras, hay que empezar a hacer un trabajo que incitará a que la gente ponga reviews. Pero ya os digo que es peor una estrella vacía que no poner unas estrellas en este caso, ¿vale? Luego, otro problema que he visto en este portal es que en mobile se pierde el contexto. Es decir, si yo aterrizo en una ficha de producto, ¿vale? No está el título por encima de la foto. No sé en qué portal le he aterrizado. Esto es un error que también cometen muchos portales. Es decir, le dedican mucho espacio al logo, pero no a explicar la propuesta de valor. Y esto es una de las cosas que tienen que poderse ver desde cualquier página. Que lo mismo le pasaba a Siren Will, ¿no? Luego aquí está todo esto aquí muy apelotonado, con más... Aquí hay elementos que no hacen falta, ni siquiera que estén aquí arriba. ¿Vale? Es decir, aquí tienes que explicar. Aquí, si entro aquí, no sé si esto es un e-commerce o he entrado en un foro, no sé dónde he entrado, ¿vale? Tengo que saber dónde estoy, ¿vale? Para que el usuario sepa dónde ha aterrizado y qué es lo que puede hacer ahí sin tener que buscarlo, ¿vale? Otro error que he visto, los filtros, ¿vale? Los filtros deberían de estar casi siempre visibles y sobre todo en mobile. Y aquí no solamente no están visibles, sino que están al final de hacer scroll. Esto es un error, porque los filtros ayudan un montón a decidirte por un producto. Otra gente, los filtros sí que los pone arriba, pero los pone escondidos. Es una buena práctica que, por lo menos, los filtros principales estén desplegados, ¿vale? Porque la gente, si no, no usa lo que no ve, ¿vale? Otra cosa que he visto dentro del portal es que por todos lados, en todas las páginas, que si me registro, consigo un descuento, pero en ningún momento sé dónde me puedo registrar. ¿Vale? Es todo el rato que dice, si te registras, consigues un 5% de descuento, ¿vale? He intentado registrarme y no he encontrado la forma de registrarme dentro de este portal. A ver, ponme aquí un link, por ejemplo, al registro en este caso. Pero igualmente la ficha de producto también es bastante, demasiada información y necesaria la mayoría, ¿vale? Como, por ejemplo, los mensajes de envío. Este mensaje de pídelo, nosotros te lo traemos, pues, coño, claro, estoy en un e-commerce, si lo pido me lo vas a traer, ¿no? Es decir, este mensaje le da como mucha importancia para lo que va a decir, ¿no? Entonces, aquí podéis ver cómo está la ficha ahora, ¿vale? Con esta información de envío aquí arriba, aquí él también te podría gustar. No es una buena idea sacar al usuario del funnel una vez ha entrado, ¿vale? Tened en cuenta que cuando un usuario entra aquí es porque ya quiere comprar esto, no le llevéis a otro. Por lo menos no desde el lugar tan visible, o sea, ponerlo más abajo. Es decir, una zona inferior, los relacionados. Estos descuentos no he sido capaz de registrarme y luego los envíos y pagos es una etapa tan pequeña que me causa horror leerla y la mayoría de usuarios lo van a ignorar. Entonces, lo que he hecho ha sido, nada, lo he hecho en un segundito. Me he cargado la mayoría de elementos de la ficha de producto, los he reordenado un poquito. Y fuera. Esta ficha de producto es mucho más limpia y genera mucha menos fricción que esta de aquí arriba, ¿vale? Aquí he medido. Aquí estoy. Podéis ver cómo he puesto el envío inmediato en vez del otro mensaje tan raro que había. Luego estos mensajes se pueden hacer dinámicos. Pues recibe lo mañana si lo compras hoy antes de las dos, por ejemplo. Y los gastos de envío, pues en vez de todo ese carro, se puede resumir en algo así. Entonces, he puesto un ejemplo, ¿vale? No conozco ni el producto ni lo que cuesta un gasto de envío ni nada. Pero bueno, hacer una tarifa plana de envío evita confusiones, ¿vale? A menos que, pues, si son envíos a Canarias, ¿no? Que, bueno, pobrecillos que os tienen marginados. Pero ya me entendéis, ¿no? O directamente poner un link con condiciones de envío, con más información. Básicamente para que la ficha sea lo más simple posible. Y luego, pues, el explicar que tienen envío gratis y las compras son superiores a X euros, ¿vale? También estaría bien ponerlo. Evidentemente, si un artículo ya cumple esa condición, pues directamente aquí que se ponga envío gratis y todo esto se edite. Esto es únicamente a nivel de conversión. Más cosas que se pueden trabajar en esta página. La cabecera. La cabecera es lo que yo llamo una cabecera egótica. Es, es... Ahí. Egótica, ¿qué quiere decir? Egótica o egocéntrica, ¿vale? Se le da tanto, 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 tanto peso al personaje, en este caso, y a la marca, que te olvidas del usuario al final. Ahora me hace falta que me pongas aquí 400 píxeles para enseñarme la marca. Aparte, los elementos de interacción están dispersos entre sí. Y tenéis el carro hasta arriba y luego estos dos botones aquí. El buscador, que es lo más importante en un e-commerce. Y está ahí escondidito y prácticamente no se ve, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido un pequeño rediseño. Me he empezado a cargar... Me he empezado a cargar elementos con el Chrome. Esto lo he recortado y lo he pegado así como he podido. Y ha quedado algo así. Evidentemente, esto hay que diseñarlo. No me hagáis caso a mi forma de diseñar. Pero veis como directamente, ya no únicamente ya sé cuál es la marca y la recuerdo, sino que veo perfectamente las ventajas de comprar aquí, ¿no? Veis como arriba también me he cargado la mayoría de elementos. Es únicamente teléfono y contacto y poco más. No hace falta más. No hace falta más información. Y he añadido aquí lo de botón del registro. Por si acaso, de inicio de sesión no registro, ¿vale? Veis como cambia la home, ¿no? O cualquier página desde como estaba antes, con un montón de links y cosas que distraen. Algo mucho más limpio. Y con la otra ficha, pues mucho más limpio todavía. ¿Qué más cosas he visto? Bueno, esto ya es a nivel de SEO. Bueno, ya le hemos dado mucha caña a nivel de arquitectura y conversión. ¿Por qué se le pone nofollow a las paginaciones? Esto es una cosa que no entiendo y que, a ver, en un e-commerce como este, con 700 y pico productos y tal, y además tan mal categorizado, no se puede poner un nofollow a las paginaciones porque es que para llegar a un producto hay productos que se van a quedar perdidísimos en arquitectura. No tiene ningún sentido. Aparte de un e-commerce, un tipo de paginación así tampoco tiene ningún sentido. Es decir, se están metiendo links al 1, al 2, al 3, al siguiente y al 24. ¿No es esto qué ocurre? Que las paginaciones del medio no tienen nada, no tienen ni siquiera peso. Tiene más peso la última página que es la menos relevante que la página 5, por ejemplo. ¿Vale? Esto no tiene ningún sentido. En un e-commerce, donde además contan problemas de tanta categorización como este, donde seguramente Google tendrá problemas que llevar a todos los productos, pues tiene mucho más sentido hacer una paginación de este estilo, que es una paginación de este tipo Cosblock. Esto lo he utilizado ya en e-commerce como unos resultados. ¿Vale? En medios también sería, no sería útil para medios, por ejemplo, porque en los medios generalmente las noticias profundas son menos relevantes. ¿Vale? Es una cosa valiosa. Pero un e-commerce donde para ti todos los productos son importantes o te interesan tenerlos en el índice y bien fuertes, pues una paginación así sería interesante. Ahí os dejo el link. Lo podéis sacar de la página Audisto. Tiene una guía de cómo se implementa y cómo funciona. Básicamente pones las, calculas todas las páginas que tienes y en base a eso generas una siguiente paginación. Lo que consigues es que todas las páginas tengan, en este caso, el mismo peso. ¿Vale? ¿Qué más cosas he visto? Vale. Redirecciones 302 a 404. Creo que esto se trata de categorías dadas de baja. ¿Vale? No tiene... Dar un 302 a un 404, pues quizá no es lo mejor. ¿Vale? No sería la mejor opción. ¿Vale? Lleva contra una página además que creo que no es una plantilla... Ahora no estoy diciendo en memoria. Pero creo que no es una plantilla eficiente para servir un 404. ¿Vale? Una categoría de baja, pues antes hay que ver qué hacer con ella, ¿no? Pero pueden haber otras opciones como redirigir a la más... Un 301 a la más similar. Luego se puede quitar la redirección. Esto de porque una 302 se consideren temporales no quiere decir que una permanente no sea temporal. Una permanente deja de ser permanente en el momento que la quitas y la pones a otro lado. ¿Vale? Así que siempre que podáis el 301, aunque bueno, las dos pasan PR en este caso, lo único que las 302 podría llegar Google a dejar mantenido e indexado en este caso el origen y no pasar el peso a la otra. ¿Qué más cositas? He visto que tiene implementado el hreflan. No tiene muchos sentidos, teniendo en cuenta que la página solamente está en un idioma. ¿Vale? Así que yo solamente quitaría el hreflan. Luego también así rápido he visto que quizá creo que el esquema de producto tiene mal. Creo, ¿eh? Lo he visto así muy rápido. Que ya os digo que es que he empezado hace nada a auditar las páginas y es lo que me ha dado de sí. ¿Vale? Todo a nivel de concepto, es una página que podría mejorar. ¿Vale? Ya que sé que el SEO es complicado, pues pensar a los usuarios también es más sencillito y para el poco tráfico que recibe esta página, pues mejor, ¿no? Conseguir algo de conversión. Vamos ya que me quedan 20 minutillos a Kosei. ¿Vale? Kosei. ¿Qué es lo que me parece? ¿Vale? Lo que me parece porque lo que me ha dado tiempo es a leerme poco el sitio. Creo que está demasiado enfocado a B2B. A lo mejor es que el sitio es B2B y ya, pues entonces digo, está bien. ¿Vale? Pero si lo que, si quiere enfocar a B2C y a gente que no conoce el producto, creo que habría que hacer algunos cambios en la página, ¿vale? Para empezar, quitando el pop-up este de la muerte. Es imposible navegar por la página. ¿Vale? Cada dos por tres que pinchan el ojo preguntando si eres profesional y que accedas al área profesional. ¿Vale? Y por más que lo cierres, te vuelve a aparecer al minuto. Es súper molesto, súper molesto este pop-up. Que se muestre una vez, es suficiente. ¿Vale? ¿Qué más cositas? Luego, en pantallas un poco más peques, aunque sean panorámicas, estos botones se te meten aquí dentro, debajo del menú. No los he entendido muy bien. Lo de la profesional, sí, pero se le está dando el mismo peso que al comprar. ¿Vale? Y al comprar rápido no lo he entendido, qué es lo que hay. Como que son artículos, no sé, de verdad que no lo he entendido. Tendrá sentido, entiendo. ¿Vale? Pero si tienen sentido estos dos botones, no meterlos al mismo nivel ni peso que el resto de botones como el de comprar, por ejemplo. Entonces, lo que he echado en falta en este tipo de producto, ¿vale? Es lo que un poco también pasaba en el rincón del friki. En productos que son tan complejos y donde el proceso de decisión es complejo, no puedes vender una crema por X dinero y sin información, únicamente con un grid, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Mirad, así es como está la página a día de hoy. ¿Vale? Poder y antiedad. Ya para empezar, antiedad pueden ser muchas cosas. Hay que explicar dónde estamos aquí. Esto debería de ser tratamientos y cremas antiedad, supongo. No lo sé. ¿Vale? Luego, ¿por qué esta crema es mejor que la otra? Si tampoco tengo filtros para poder, por ejemplo, filtros por edad. Aquí me estáis diciendo que es una crema antiedad para 30, 40, 50, 60. Pues, ¿cómo sé que estás de 30, cómo estás de 40 o este de 50? Imaginaos que yo tengo 50 años, pues me gustaría saber si este producto es para 50. ¿Cómo se puede solucionar? Pues directamente con un filtro de edad o también se puede meter aquí un bache que diga para más de 50, para menos o lo que sea. Esto podría ayudar a la decisión de un producto porque si no, una persona que no conoce el producto no va a saber cuál comprar. Se va a tener que patearlos todos. Una cosa que se puede hacer mejor es, yo os digo, pues mostrar en los productos el lista. Aparte, esto ayuda bastante porque hace que las listas sean mucho más ricas. Hay que intentar también que el contenido de aquí no sea el mismo que el de la ficha. No pasa nada porque sea el mismo. Como únicamente lo que va a pasar es que Google va a posicionar la categoría por encima de la ficha de producto. No hay ningún otro problema más allá que ese. Pero si os interesa que posicione los dos, por igual, pues entonces crear aquí un texto con las cosas que... ¿Por qué tengo que escoger este producto en concreto, no? Pues porque es para X edad o lo que sea, perfecto para pieles de, yo qué sé, de un tipo determinado. No tengo mucha idea de este sector. Sí que hice un proyecto hace tiempo, pero bueno. Luego, se le dedica mucho espacio a esto, que es lo que tiene bueno el sitio. Pero es que todo esto lo tienen todos los productos, con lo cual tampoco tiene mucho sentido que ocupe tanto espacio. Se puede hacer mucho más pequeñito, ¿vale? Entonces he cogido un pantallazo y le he hecho un pequeño rediseño rápido. Se puede utilizar, ¿vale? El H1 para añadir contexto. Aquí abajo podéis ver, pues, un filtro de edad, por ejemplo. He hecho más pequeñito esto, con lo cual entran más productos. Y el añadir a carrito lo he puesto en verde. ¿Por qué lo he puesto en verde? ¿Porque el verde se pulsa más? No. No hay un color que se pulse más que otro. No porque el naranja es naranja se pulsa más ni chorradas de estas. El CTA principal tiene que ser el color opuesto al color del sitio. ¿Para qué? Para asegurarte que tiene el máximo contraste. Aquí van a venir los diseñadores y me van a pegar una colleja, ¿no? Porque hay colores que seguramente no pegan. Pero en este caso lo que buscamos es que el botón principal llame bastante la atención. Y para eso hay que utilizar el color opuesto. ¿Cómo se hace esto? Podéis entrar en esta herramienta, que es pintools.com barra es barra color complementario. Ponéis el color que se está usando en la web. En este caso he visto que se está usando este. Que es el morado este. Y te dice cuál es el opuesto. Este es el opuesto, es el que tenéis que utilizar en el botoncito para conseguir el máximo contraste. No tiene por qué ser este verde, puede ser otro verde, ¿vale? Pero este verde en concreto es el que genera más contraste con el resto de elementos. Y es otra forma de quitarle peso a los botones que había en arriba. Que me he cargado de compra rápida, pero porque no lo entendía. Vale. Os voy a exponer un ejemplo de cómo Rituals vende productos para productos complejos, ¿vale? Como saben que es difícil escoger un producto, han creado un test, ¿vale? Que no deja de ser un configurador. En base a un test te dicen cuál es tu producto ideal. Esto sería perfecto, ¿vale? Para mejorar la conversión de todos los productos, en este caso de Cosei. Ya os he dicho que es un trabajo que suelo hacer en muchos sitios. El crear vídeos o guías de compra, incluso el vídeo. Se podría inquisitar aquí en esta esquina un vídeo de cómo se compra, cómo escoger una crema entidad con una personita explicando cómo se hace. Y si es una persona experta y con una bata, mucho mejor porque eso genera autoridad. Decathlon, por ejemplo, mejoró la conversión de los estados añadiendo aquí un vídeo explicando cómo se escogían las zapatillas de running. Esto es cuando son productos complejos, con muchas variables para decidir, hay que generar configuradores o guías para ayudar al usuario a decidir. En los sitios que he metido el vídeo, aquí arriba o he puesto el configurador, automáticamente ha aumentado el tráfico a estas fichas de aquí desde Google. Empiezan a rankear como la espuma en Google, ¿vale? No porque haya un vídeo, sino porque Google acaba entendiendo que esa página resuelve las necesidades de los usuarios, ¿vale? Aquí podéis ver el ejemplo de Rituals, cómo te tiene, en base al problema que tienes, va desde el problema a la solución. Porque tú a lo mejor no sabes lo que quieres, ¿no? Pero sí que sabes los problemas que tienes. Y es así como se escoge en este caso una crema. Voy a poner otro ejemplo de Rituals, que esto me lo pasaron los amigos de WebPower. WebPower hizo un experimento en Rituals Cosmetics y lo que probó fueron diferentes mensajes para los usuarios. El más vendido, el bestseller, nuestro favorito, ¿vale? Y en este caso estos creo que eran últimas unidades. Cuando añadía estas variables de, digamos, de persuasión, logró aumentar en promedio un 15% la conversión de Rituals Cosmetics, ¿vale? Añadiendo estas cosas que ayudan a decidir. Hay gente que se deja llevar por lo más vendido, hay gente que se deja llevar por la opinión del experto, nuestro favorito, y hay otra gente que compra por escasez, básicamente. Lo que hace WebPower en este caso es personalizar el mensaje al tipo de usuario. Basándose en cómo reacciona ante diferentes estímulos, ¿no? Pero bueno, no quiero decir que utilicéis todas estas cosas a la vez, sino que podéis ir probando diferentes tipos de mensajes o añadir diferentes bullets como el de la edad, el más vendido y cosas así que pueden llegar a decidir. Simplemente, siempre con una estrategia, no ponerlo porque lo acabo de decir yo, ¿vale? Y siempre probando y midiendo, ¿vale? Los resultados de esto. Una cosa que he visto que ha sido un horror en coseya es la lentitud. Lo mismo, no sé si es que está en One and One o qué, pero tened algo lenta que es la página. Para que veáis lo lenta que es la página, lo que he hecho ha sido en mi Search Console, en el último artículo de mi blog tengo explicado cómo se hace esto, ¿vale? Cómo puedes meter una web que no es tuya dentro de tu Search Console para poder hacer un fetch and render, ¿vale? Entonces podéis ver cómo Google no ha sido capaz de ver prácticamente ningún elemento de la página. Y además aquí te dice que todos los assets y las imágenes están, el JS están sin acceso, ¿vale? Es cierto que Search Console es mucho más sensible a lo que es la velocidad que lo que hace realmente luego Googlebot, ¿no? Entonces para ello, aquí tenéis este test. Este test es el Mobile Friendly Test de Google. El snapshot que te hace es mucho más real, ¿vale? Porque sí que llega a esperar 5 segundos o más para tomar el snapshot. Aquí podéis ver como ni siquiera una herramienta que es más tolerante es capaz de ver el contenido de la página por la lentitud, ¿vale? O sea, es un negocio en Internet y la página prácticamente es que no va, ¿vale? De lo lenta que va. Si pasáis un PageSpeed Insights podéis, bueno, cuando acabe, vais a ver que es totalmente lenta la página a nivel técnico, ¿vale? Tiene muchísimas mejoras por hacer. Y además también se ha quejado Semrush. En la auditoría de Semrush también se ha quejado de las páginas lentas. Para que veáis la importancia de velocidad de página, únicamente para que Google sea capaz de verla y todo esto, y que lo lea rápidamente, sino para el usuario. Es decir, si tu web tarda en cargar entre 1 y 3 segundos, la probabilidad de rebote se incrementa en un 32%. Entre 1 y 5 en el 90%. Es decir, es que los usuarios no van a entrar ni van a comprar en la web si la web es lenta. Estos datos los podéis ver en mi blog, en el último artículo que he escrito. Hay una presentación donde podéis ver este dato, ¿vale? Pues si lo queréis guardar y consultar la fuente. Si queréis saber el dinero que está perdiendo esta página, podéis verlo aquí. Y lo que podría llegar a ganar, perdón, lo que podría llegar a ganar mejorando un poco la página. Aquí pones el dominio, pones la velocidad actual, la podéis sacar de Analytics, datos de los visitantes, el average order value, el ratio de conversión. Y una vez has puesto todos estos datos, te dice cuánto ganarías por cada segundo que has mejorado la velocidad de página. Es interesante esto, por lo menos para priorizar la velocidad dentro de este sitio. Otra cosa que he visto dentro de Cosei es que el subdominio W no redirecciona en HTTPS. Aquí podéis ver como HTTP barra barra W Cosei sí que redirecciona a CoseiProfesional.com, pero si pongo HTTP dos puntos barra barra Cosei Profesional, ¿vale? Aquí lo que quería explicar era esto, que a veces no os hagáis caso mucho de las tools estas porque dicen cosas que son falsas o son erróneas, ¿vale? Si queréis ver realmente el código de estado que devuelve una URL, lo mejor es hacer un curl. Lo podéis hacer con el... Ponéis ejecutar CMD y lo que ponéis es curl, espacio, menos y mayúscula y la URL que queréis testear. Podéis ver como HTTPS dos puntos barra barra Cosei Profesional.com está dando un 443. Si pasáis, si ponéis esta URL en Google y utilizáis el link redirect trace, en este caso, va a salir os que sí que hace la redirección, con lo cual no os creáis mucho las herramientas. Para comprobarlo lo mejor es hacer un curl, ¿vale? En cambio podéis ver como si le quito el HTTPS como sí que hace correctamente el 301 a Cosei Profesional, ¿vale? Así que estas herramientas están bien y ayudan, pero con mucho ojo, ¿vale? Incluso muchos crawlers se equivocan con estas... con las redirecciones. Lo mejor es hacerlo directamente tú mismo, ¿vale? No te fíes, no veas cosas raras. Luego también lo que ocurre en esta página es que tiene la versión HTTP accesible. Lo que ocurre... Tiene un canonical para, en este caso, corregirlo, ¿no? Esto... No deja de ser un patch, ¿vale? Hay que hacer la redirección correcta desde todos los protocolos... Perdón, del protocolo HTTP y con todos los subdominios, en este caso, al sin subdominio W, HTTP, ese sería lo correcto. Por defecto. Esta cosa que he visto gracias a Semrush es que tiene un montón de errores 4.0.4, pero a saco. La mayoría vienen del blog. Si entráis en el blog, en cualquier URL del blog, ¿vale? Quien ponga los links nos está poniendo mal. Vamos a entrar a este, por ejemplo. Si clico aquí... Es que ahora le hago de carga... Mira, ya está el pop-up. ¿Veis? Me da un 4.0.4, pero lo que ha ocurrido es que me está concatenando en la URL cosas que me tocan. ¿Por qué? Porque el enlace está mal puesto. Hay un montón así. No sé, ya 800 o así. ¿Vale? Podéis ver cómo no tiene puesta la barra. Con lo cual, lo que hace es concatenar todo esto al enlace, en este caso. Y petardea por todos lados la página. ¿Vale? Otros errores vienen también porque tienen mal hecha la redirección de los protocolos. Esto lo podéis ver todo en la auditoría de SEMrush. Otra cosa que también he visto gracias a SEMrush es que los titles no son... Y los 8.1 son del todo relevantes a las intenciones de búsqueda. Bueno, lo hemos visto antes también, ¿no? Con lo de antiedad. ¿Vale? Quizá habría que hacer un keyword research de cada sección y poner correctamente qué es lo que te vas a encontrar cuando te restes en una de esas páginas. ¿Vale? Creo que he puesto ha sido post tratamiento si quiere más entiedad como para esa sección en concreto pero esto habría que hacerlo con un keyword research. Y aquí también ocurre en esta página lo mismo que en el rincón del friki que es que sobra el hrblanc. Creo, ¿eh? Que no tiene la web en otros idiomas y... Pues eso. Que no tiene sentido poner el hrblanc. Ya os digo, esto es lo que me ha dado a ver en nada, en una lista para cada portal y creo que son cosas que pueden ayudar en parte, ¿vale? Intentado dar mi granito de arena para... solucionar, ¿no? En este caso el SEO y la conversión de ese portal, de los portales. Pues ya está. Bueno, Nacir, muchísimas gracias. Ha sido una montaña rusa. Muchísima... Montaña rusa. No sé cómo decirlo, muchísima información y toda buena. Lo voy a aplicar a mis conocimientos. Si queréis, os puedo compartir el documento o que me contacten los de la web y les envío el documento para que lo vean si se han perdido algo o cualquier cosa ahí y fuera. Bueno, pues recuérdanos tu handle del Twitter para que te contacten o tu correo electrónico. Es arroba nachir 9 ¿Vale? Por Twitter directamente y les paso por privado el link al documento. Pues vamos a ver, no hay muchas preguntas. Una que es de SNS Design. Cuando sembraste dice que tienes URL's con un bajo ratio de texto HTML, ¿cómo se solucionaría mejor? Es que eso no es un problema. No es un problema por sí. Es decir, es un problema en el caso de que estas URLs estén realmente vacías. Pero, digamos, no hay ningún factor de ranking que te diga que eso es un error ni que te penaliza ni te filtres por tener eso. Es un buen indicador. A veces te puedes llegar a encontrar páginas que están vacías y cosas así. Pero no te preocupes por ese error. ¿Vale? Porque no es un error. Vale, piden que repitas tu email. Ah, bueno, mi email, mi Twitter es arroba nachir9. Lo pongo aquí en el... Vale, lo puedo poner aquí en... Oh, en el... ¿Cómo se llama? En YouTube nachir9. Vale, pues, de momento no hay más preguntas que sea... Bueno, han preguntado sobre qué es 302 y 404, pero, he respondido. Pues, de momento no hay preguntas. Si alguien ve esta grabación, pues, si ya sabéis el Twitter de Nacir, si tenéis o surge alguna pregunta, podéis acudir a él. Y nada, Nacir, pues, muchísimas gracias. Nada. Creo que lo has dejado claro, por eso no hay preguntas. Sí, no, claro. Me despido, Barcelona se despide a todo el mundo. Bueno, me gustaría enseñarte Rusia, pero tengo mi ventana al patio y, bueno, este fin de semana, el sábado juega Rusia contra España. Bueno, yo no veo el fútbol, así que... Yo tampoco lo veo, pero sé que juega España contra Rusia. No tengo ni idea, ni siquiera, bueno, además te he dicho que España juega, así que, por lo menos, no la he eliminado. Está a los octavos ya. Bueno, pues, muchísimas gracias, Narcir, que tengas un buen fin de semana. Ah, no, estamos a miércoles, solemos hacer los webinars los jueves. Que tengas una feliz semana y el fin de semana también. Muchísimas gracias a todos por venir y ya debes de la información necesaria. Adiós. Adiós.